Ya veo venir mi destino hacia mi La puerta aquí toca está intacta y es así Y mis sentidos quieren salir y es por ti Yo me pregunto si acaso es el fin Yo me pregunto si acaso es el fin Destino Y mis sentidos quieren salir Y es por ti Yo me pregunto si acaso es el fin Yo me pregunto si acaso es el fin Deficio Yo me pregunto si acaso es el fin 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 Yo me pregunto si acaso es el fin